Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Doctor José Luis de la Cruz, un prestigiosísimo analista financiero y experto en Economía, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Antes que nada, muchas gracias por esta conversación, doctor, como siempre. Muchas gracias por la invitación, un placer. Doctor, ¿cómo ha terminado recién este agitado y ajetreado 2022 en materia económica? Porque de acuerdo con la unidad de inteligencia de la publicación británica The Economist, el costo de vida promedio aumentó 8.1 en el mundo debido al factor fundamental, dicen, de la invasión de Rusia a Ucrania. Pero, ¿qué otros factores han influido y cómo está el planeta enfrentando esta escalada de precios? Bueno, fundamentalmente, desde mi punto de vista, lo que estamos observando es una continuidad en una serie de eventos que han llevado a que el mundo enfrente crisis recurrente. ¿A qué me refiero? Después de la pandemia de COVID-19, en donde hubo un primer aceleramiento en materia de precios, sobre todo a partir de mayo del 2020, la invasión de Rusia en Ucrania, lo que acabó acelerando fue ese aumento en el precio de materias primas. Y ahí hablamos desde alimentos, minerales y metales, por ejemplo, energéticos, que tarde o temprano iban a llegar a la vida diaria de las familias. Hoy lo que estamos viendo es que ese efecto llegó en forma de incremento de productos alimenticios, de bebidas, de los combustibles que se usan para transportar personas, bienes, y que esto ha sido una constante en los últimos dos años. Si bien lo que estamos viendo es la búsqueda de los bancos centrales por tratar de acotar ese incremento en precios, la realidad es de que el nivel de los mismos de hoy es entre 100 y 150% en muchas de las materias primas superior a lo que teníamos hace un par de años. Y esto implica que, aunque logremos frenar el incremento en precios, el nivel, es decir, lo que pagamos en monedas, en billetes, diariamente, pues eso ya difícilmente va a retroceder. Es decir, estamos viviendo un choque inflacionario que a lo que nos llevó fue a un nuevo nivel de precios y eso es fundamentalmente lo que está mermando el nivel de bienestar en prácticamente todo el mundo. Hay naciones que padecen índices inflacionarios que no se veían en varias décadas. Hablabas de búsqueda, de búsqueda, y no sé si por ahí está también implícita la palabra solución. ¿Tú crees que se están buscando por parte de los gobiernos, de los bancos centrales, de las grandes empresas, las soluciones a esta espiral inflacionaria para reducirla o al menos contenerla de alguna manera? Mira, yo creo que has tocado el punto medular. Estamos viviendo probablemente el choque en precios más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, si nosotros observamos los niveles de precios elevados y generalizados a nivel mundial, lo que vemos es que si bien no alcanzan aquellos aumentos que vivimos en la década de los años ochentas, sí están llegando a todo el mundo y sobre todo están permaneciendo durante varios años. Y esto tiene un efecto de desafiar los mecanismos tradicionales de control de la inflación. Es decir, en realidad nos habíamos acostumbrado en los últimos 20 años sobre todo a que el Banco Central, al aumentar las tasas de interés, lograba contener las presiones inflacionarias. Hoy no necesariamente está ocurriendo eso y no lo está haciendo con la misma velocidad. Y entonces lo que estamos viendo es que los bancos centrales se están quedando aislados de la acción de los gobiernos porque en la mayor parte de los países los bancos centrales son independientes de sus respectivos gobiernos. Y entonces lo que estamos observando es que las medidas de los bancos centrales no alcanzan para contener este incremento en precios porque además tienen un elemento especulativo muy grande. Es decir, muchos de estos aumentos que vemos están llegando a través de cómo se mueve esto en los mercados financieros, de la especulación que hay sobre la evolución de esas materias primas, de todos los derivados financieros que se han creado, pero también de las respuestas geoeconómicas y geopolíticas. ¿A qué me refiero? La invasión de Rusia en Ucrania provocó una serie de sanciones por parte de Occidente para tratar de contener el avance ruso. No lo lograron y lo único que se provocó es una especulación en materias primas que hoy se intenta contener tratando de acotar el incremento en el precio, por ejemplo, del petróleo. Entonces lo que estamos viendo es una serie de mecanismos que están quedando rebasados, pero que están quedando rebasados porque estos instrumentos tradicionales no alcanzan a dar respuesta a algo que no solamente es económico. También es financiero, también es militar, también es geoestratégico y entonces el mundo está viviendo esta espiral inflacionaria de una característica distinta a la de las últimas décadas. Ahora, ¿de qué manera esta espiral afecta el desarrollo de los países y su primo hermano el Producto Interno Bruto y está frenando los satisfactores que a nivel social exige una población? Por ejemplo, se dice que en el caso de México tendríamos que crecer al 4% cada año para satisfacer las necesidades crecientes de una población y sin embargo, las estimaciones son que en este gobierno podríamos tener cero crecimiento que por lo pronto en el próximo año en el 2000, bueno, este año que ya comienza, tendríamos apenas un punto ocho de crecimiento. ¿Tú compartes estos pronósticos? Mira, yo creo que hay dos realidades y una perspectiva que se deriva de esto. La primera realidad es que este choque inflacionario nos golpeó en donde más nos duele. Alimentos, energéticos y sus derivados, por ejemplo, combustibles, energía eléctrica, que son insumos de la vida diaria de personas y de empresas. Los niveles inflacionarios que, por ejemplo, estamos viendo en Europa en los precios de productor no se habían observado desde que se tiene registro, desde que existe la Unión Europea, por ejemplo. Entonces, la primera realidad es que esto nos golpeó y nos golpeó justamente en los mecanismos o los bienes que satisfacen las necesidades básicas como muy bien lo mencionas. El segundo aspecto es que esto vino a mermar el poder adquisitivo de los salarios en también casi todo el mundo. Lo que estamos observando es que los precios de alimentos normalmente están creciendo a doble dígito, entre tasas de entre 15, 25 por ciento en algunos momentos hasta todavía más. Entonces, esto no solamente tiene una afectación en el bienestar social, sino además en lo más básico para cualquier ser humano que es la alimentación y la perspectiva. ¿Esto qué implica? Que para controlar esta espiral de precios las medidas que se están tomando es la de frenar la economía. Si nosotros observamos hay una gran especulación sobre si habrá recesión el año que entra o no, sobre la magnitud, la duración de la misma y las consecuencias que esto va a tener y la mayor parte de los pronósticos de las expectativas es de que el mundo en términos generales va hacia una recesión que entre 2023 y 2024 nos va a estar afectando y que entonces eso puede frenar justamente los mecanismos de desarrollo que van desde frenar el crecimiento del PIB, frenar la inversión y evidentemente el consumo y entonces la expectativa que tenemos para este 2023 es la de una merma en el bienestar general de la población. ¿Cuál es la diferencia entre una espiral inflacionaria y la recesión? Y dime también si las medidas que ha adoptado el gobierno de México como el paquete contra la inflación y la carestía han funcionado como se esperaba. Bueno, fundamentalmente una recesión es que el Producto Interno Bruto cae por abajo de su capacidad potencial. Es decir, si nosotros consideramos la cantidad de gente que tenemos para trabajar, las maquinarias, el equipo, todo el acervo de construcción que hay en un país de empresas, tecnología, cuánto crece, cuánta capacidad tiene para crecer ese país. Una recesión implica que a pesar de contar con todo ese potencial, nosotros no crecemos sino hasta retrocedemos. Esa es la perspectiva que se tiene a nivel global, que la economía a pesar de todas las capacidades que tiene esté en tasas negativas. Esto es una mala noticia porque se conjuga con el otro elemento que mencionabas. Una espiral inflacionaria es en esencia cuando lo que estamos viendo es que hay incrementos de precios que vienen montándose, llamémoslo así, sobre incrementos de precios anteriores. Mencionaba hace un momento que esto comenzó, perdón, que esto comenzó en mayo del 2020. Ahí comienza el incremento en precios. Si nosotros observamos entre mayo de 2020 y diciembre de ese año, lo que vimos es un incremento en materias primas que superó hasta el 60-70%. 2021 nos llevó a un incremento que lo llevó a más de 200% y en 2022, si bien el incremento fue menor, volvió a ser un aumento en precios. ¿Esto qué implica? Estamos viendo que a pesar de que ya veníamos de aumentos importantes, la inflación sigue creciendo a tasas más pequeñas, pero lo sigue haciendo. Esta espiral de precios es difícil de controlar y en 2023 lo que vamos a vivir es esa combinación en donde tenemos crecimiento bajo o negativo con presiones todavía en precios. Y en ese aspecto, desde mi punto de vista, las medidas que se han tomado en México no han sido suficientes para contener la escalada en precios y al mismo tiempo para evitar la desaceleración de la economía, porque en gran parte esto último depende del ciclo económico de Estados Unidos, particularmente de su actividad industrial. Sabes que este espacio siempre estará abierto, por ahora nos quedan un par de minutos. ¿Cuál dirías, no tienes una bola de cristal, que es la perspectiva económica, sobre todo para los bolsillos de los mexicanos en este 2023 que comienza? ¿Crees que hay alguna estrategia clara de parte del gobierno, algún nuevo consenso con el sector empresarial? En fin, ¿cómo la ves tú? Yo creo que 2023, este año que recién inicia, va a ser nuevamente un año desafiante en el sentido de que varios sectores productivos van a enfrentar tasas de crecimiento moderadas. Tenemos el sector de la construcción, la parte de la actividad económica vinculada al mercado interno es la que enfrenta las mayores restricciones, pero también una parte de la economía la que depende de las exportaciones se va a frenar porque en Estados Unidos ya se está previendo esa desaceleración y esa posible recesión. En el bolsillo de nosotros ¿qué va a implicar? Que muy probablemente el poder adquisitivo se va a seguir siendo afectado por los incrementos en precios y desde mi punto de vista esto lo que va a implicar es que como sociedad, como familias, debemos tener un cuidadoso gasto, es decir, tendremos que estar observando cómo gastamos evitar gastos innecesarios porque evidentemente 2023 será un año desafiante. Doctor, como siempre, muy aleccionador escucharte. Mis mejores deseos para ti, para los tuyos en este 2023 que comienza y de verdad, como siempre, mi agradecimiento más sincero por esta participación tuya siempre tan generosa con nosotros. gracias por la invitación, un gusto. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.